Y ahora llega el tema de la Negra Tomasa ¡Que baila salsa! ¡Vaya rica salsa! ¡Vaya rica salsa! ¡Negra Tomasa! ¡Vaya rica salsa! ¡Vamos a darnos gracias a Negra Tomasa! ¡Rica salsa! ¡Vaya rica salsa! ¡Vaya rica salsa! ¡Vaya rica salsa! ¡Vamos a darnos gracias a Negra Tomasa! ¡Vaya rica salsa! ¡Míster Flop! ¡Echale! ¡Echale agua! ¡La señora Cazaná! ¡Oye! ¡Y compadre Parnavel! ¡Traigo mi caldero! ¡Que cosas! ¡Ay lleno de santa! ¡Oye! ¡Traigo mi caldero! ¡Ay lleno de santa! Para que coma la vieja, la vieja Tomasa ¿La vieja qué? La vieja Tomasa La vieja Tomasa Que se baila salsa La vieja Tomasa Vieja Tomasa, vivo y la salsa ¿Qué cosa? Vieja Tomasa, vivo y la salsa Carro NKG, 5258, esta es la pata fuera Viva y la salsa Viva Tomasa Gózalo Gózalo Que lleva puro y bailando con la que seca ¡Dale! ¡Dale, piadino, barino! Escucha la cecla La cecla Y ahora presentamos ¡Negra Tomasa! Vamos a darnos gracias ¡Dale, piadino, barino, 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 barino Venga la Tomasa Si baila salsa Que sigas, que sigas A la borde La música es no sobrevenso Vete al piano Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Lucio Sartén, la voz de Castro A todos ahora Eche bonito Hermanos Contreras Sus chicas Contreras Eche hermanos Contreras Hermanitos Contreras Sigue, 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 sigue Hermanos Contreras Eche La perpetuación parte de Junior Discomobis Panamá La presencia de los hermanos Contreras Rico, 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 rico E ahora presentamos La película de hoy Sabrosura La sagradísima Venga la Tomasa Si baila salsa Música maestro La sagradísima Ahí está la cajita de bombones Bombón mayor Bomboncita St pluja Sigue, 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 sigue Échale Medio kilómetro de piano Este piano lo toca a mi compadre, a mi ser flojo Medio kilómetro de piano Caliber color blanco, con chispas Si lo puedes mover, por favor La vieja, oye, la vieja tomata Este piano lo toca a mi compadre, a mi compadre Mamá mía 10 kilómetros de piano Música espectacular La tecla Tomasa que sí baila salsa ¡Ándale! Echa el amigo Joel, sus muchachas Te siga, te siga, te siga Vengo a mi caldero Ay, lleno de salsa Para que baile la salsa La negra Tomasa Y lleno de salsa Para que coma la vieja Oye, la vieja Tomasa Venga la Tomasa Que coma la vieja Sí baila salsa La vieja Tomasa Oye, vieja Tomasa Y baila la salsa Y baila la salsa Venga la Tomasa Y baila salsa Venga la Tomasa Y baila salsa Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor Ay, qué sabor Venga la Tomasa Así baila salsa Oye Con sabor Vaya riche Con ese bajo Mira que se va Mira que se va Mira que se va Ahora acaban Música espectacular Jóvenes, buenas noches Ruta Caliente Donde nacen Los éxitos Jóvenes, buenas noches Jóvenes, buenas noches